El primer parque temático de España por antigüedad y número de visitas es toda una institución del ocio, pero ¿cuánto sabes realmente sobre él? Quizá creas que PortAventura es solo PortAventura Park, es decir, el parque temático, pero no es así. PortAventura World Parks and Resort, que es como se llama todo el complejo, es uno de los mayores destinos de vacaciones y ocio familiar de Europa, pues cuenta con 5 hoteles, un centro de convenciones de 3.000 plazas, 3 campos de golf, un beach club con acceso a la playa, un parque acuático, PortAventura Caligo Aquatic Park, una carpa con espectáculos del Circo del Sol y un parque más, Ferrari Land, dedicado a la prestigiosa firma de automóviles italiana. PortAventura Park, como bien sabrás, lleva 22 años abierto en España, así que como poco algo te sonará. Está dividida en áreas, Mediterránea, Polinesia, China, México y Far West. La primera representa la región mediterránea en la que está el parque y está inspirado en lugares cercanos, como la Plaza de la Catedral de Tarragona o la Vila Medieval de Mont Blanc. No obstante, el resto se construyeron basándose en una premisa, ser lugares que los ciudadanos europeos consideraran exóticos y que por su lejanía era posible que nunca visitaran. Para dar a luz a Polinesia, se emplearon más de 150 kilómetros de cuerda de fibra de coco, procedente de la India. Además, el área cuenta con alrededor de 600 palmeras, que junto con otras plantas tropicales originarias de las islas, son trasplantadas a un invernadero cuando las temperaturas bajan, para así mantenerlas en un buen estado de cara a la temporada siguiente. En una visita a PortAventura, el cónsul de China, en Barcelona, quedó sorprendido por la fidelidad con la que se había reproducido el tramo de muralla del parque. De hecho, los detalles están cuidados al máximo, desde el uso de los colores, evitando por ejemplo el blanco, que es el color maldito en esta cultura, hasta las construcciones que se inspiran en templos y pueblos reales. Sucede lo mismo en la zona de México, cuyos frescos pintados en el interior de la pirámide maya son idénticos a los de las ruinas del Templo de Pinturas en Bonamac. El Far West también posee un alto nivel de verosimilitud. Su cementerio está inspirado en el famoso cementerio de Boothill, en Arizona, y el viaje sobre los torrentes endiablados del Gran Cañón Rapids te permite descender por una reproducción de las gargantas del Gran Cañón del Colorado. Hablando de Far West, allí está el único hotel de cinco estrellas de todo el parque. El resto son de cuatro estrellas. Se llama Mansión de Lassie y está ambientado como si fuese realmente victoriano, excepto por la piscina, claro. Seguro que has escuchado hablar del mítico Dragon Can. Lo que a lo mejor no sabías es que durante la primera bajada en esta montaña rusa sentirás una acción sobre tu cuerpo equivalente a cuatro veces la gravedad terrestre. De hecho, sus ocho loopings están diseñados para alcanzar la gravedad cero a través del efecto sacacorchos y una vertiginosa caída desde 45 metros de altura a una velocidad que alcanza los 100 kilómetros hora. Lo que a lo mejor tampoco conocías es que Shambhala, otra de las montañas rusas del área de China, ostenta tres récords europeos. Es la atracción más alta, con 76 metros, la de caída más larga, con 78 metros, y la más rápida dentro de la categoría Hypercoaster, pues alcanza los 134 kilómetros por hora. Ah, y Red Force en Ferrari Land es el acelerador vertical más alto y más rápido del continente, pues llega hasta los 180 kilómetros por hora en cinco segundos y tiene 112 metros de altura. Y para acabar este vídeo vamos con la última curiosidad, y es que resulta que las locomotoras que unen Mediterránea, Far West y Sésamo Aventura son auténticas réplicas de las de vapor del siglo XIX que unieron la costa este y oeste de Estados Unidos desde el 10 de mayo de 1869. Porque sí, los creadores del parque reprodujeron destinos exóticos, pero se puede viajar a la Polinesia, a México, incluso a China. No obstante, montarse en una montaña rusa en el lejano oeste, eso solo es posible en Portaventura. Y bueno, aquí acaba el vídeo. Si te ha gustado no dudes en darle like y en suscribirte. También puedes comentar lo que te ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!